Saludos y bienvenidos a Villamayor para la segunda etapa de la primera vuelta ciclista Salamanca Master, en este caso una contrarreloj individual que se va a disputar en esta población cercana a Salamanca con una gran tradición deportiva donde se celebran carreras navideñas con colaboración con entidades sin ánimo de lucro como Aspace o Unicef, también es un ayuntamiento que fomenta mucho el deporte con grandes asociaciones deportivas donde destacamos los campeonatos provinciales de tiro con arco así como campeonatos de bici de montaña y aquí se celebra esta contrarreloj de la primera vuelta ciclista a Salamanca Master circuito de 7 kilómetros totalmente planos y vemos como los ciclistas calientan en esta tarde de sábado para la disputa de la crono y aquí se vea la primera vuelta ciclista a Salamanca Master corte protocolario de la cinta a cargo de Manuel Gago Álvarez, alcalde de la localidad y de Carlos Castro, director general de la prueba y el primer hombre en tomar la salida, Javier Pérez, que sale ahí de la rampa de lanzamiento ahí vemos como la juez árbitro marca los tres últimos segundos y da el top de salida con una puntualidad de reloj primer corredor partía a las 17.45 y a las 17.45 se daba la salida los corredores iban a partir de minuto en minuto menos los diez últimos en orden inverso a la clasificación general que lo iban a hacer cada dos minutos como pueden apreciar en nuestras imágenes la vegetación apenas se movía, no influía para nada el aire vemos las nubes estáticas, las ramas de los árboles y la hierba que está al lado del trazado que no se mueve lo cual quiere decir que el aire era nulo, el trazado plano totalmente con una curva de 180 grados y otro par de curvas de 90 bien señalizadas, muy bien organizada la prueba con esos conos dividiendo los carriles y los ciclistas en imagen del equipo local, el equipo salmantino H&D Pinturas una alta temperatura, lo que hacía óptimo el calentamiento para afrontar estos kilómetros tan exigentes también había algo de público congregado pese a la hora de después de comer para ver a lo largo del recorrido pasar a los ciclistas y vemos en imágenes a Manuel Martínez que había sido protagonista durante la mañana en ese primer salto nada más darse el banderazo de salida, un hombre que nos tiene acostumbrado a eso, a arrancar de salida en casi todas las pruebas en las que participa ahí tienen uno de los giros de 180 grados vemos las distintas configuraciones que utilizan los corredores bicicletas convencionales en su mayoría, aunque alguno con acoples de triatlón como negocia este ciclista la trazada de esa curva aquí ven otro ciclista también con bicicleta convencional y esos acoples de crono para en los trozos llanos donde no hay que negociar curvas ser más aerodinámico, rueda lenticular trasera en una bicicleta convencional hay que tener una bici de contrarreloj con una rueda de un perfil de 80 atrás y uno de 45 delante manillar de triatlón y acoples de contrarreloj, la postura como ven muy lanzada sobre el sillín moviendo el desarrollo, el corredor que vemos en imágenes, unos buenos pistonazos para avanzar cada vez más metros y vemos al corredor Zamorano, José Carlos Hidalgo agarrado a la parte de arriba del manillar en este tramo de su crono otro corredor al que sigue en nuestras cámaras, Javier Pérez, madrileño ahí vamos a ver cómo negocia esa curva de 180 grados y se pone de pies sobre los pedales para recuperar la velocidad un hombre de la C Marriott con su cabra de crono vemos en imágenes a Juan Manuel Toribio del garaje Paco de la Luz acompañamos ahora a uno de los corredores del equipo local, Abel Nieto del HID Pinturas y vemos el trabajo impagable de los voluntarios de la organización señalizando en todo momento esos peligros de la prueba como indica el ciclista por donde tiene que trazar y se va un poco largo el corredor, tiene que aprovechar el carril contrario muy bien, el hombre del Esteve negociando esa curva otro corredor del equipo local, Alberto Bejarano del HID Pinturas y el hombre de la C Marriott, Felipe Peces que va a dejar el crono en 8 minutos 46 segundos mejor tiempo hasta el momento y vemos a un ex profesional, Eladio Jiménez del Salmantino enrolado en las filas del Norinberg disputando su crono y su compañero, también del Norinberg, Miguel Ángel Andrés acabaría en décima posición y un habitual de nuestras cámaras Antonio Martín el segoviano, pispajo que acabaría quinto en esta contrarreloj y vemos a continuación a Juan Carlos Fernández el Puma que por un segundo no había mejorado el tiempo de Felipe Peces finalizaría la prueba en tercera posición porque el vencedor de por la mañana el hombre del grupo deportivo Orquín José Manuel Moreno al que vemos ahora en imágenes iba a fijar el crono en 8 minutos 31 segundos 15 segundos menos que Peces logrando adjudicarse así la victoria también en esta contrarreloj individual de Villamayor ante el público de Villamayor vemos transitando al corredor de Lorquín en esos últimos metros para subirse al podio como vencedor de etapa y recibir el trofeo de manos del concejal de deportes Oscar Casas hombre para nosotros desde el ayuntamiento colaborar con cualquier tipo de deporte más un deporte como el ciclismo que que es un deporte que cada vez lo practica más gente es acoger esto para nosotros es un placer y estar con colaborando en lo que hemos podido para realizar esta crono aquí al pueblo pues hombre le anima bastante que venga toda esta gente y para nosotros es un placer recibirlos sí la verdad el tiempo con este tiempo da gusto apetece apetece salir apetece verlo apetece vivirlo al que le guste porque es algo que una gran vuelta lógicamente no puedes estar tan cerca de la gente ni de los participantes y aquí estás ves entrenar los ves hacer rodillo y a los aficionados al que le guste pues es una gozada y un momento para acercarse y verlo es un buen momento mantiene por lo tanto el mayor de líder José Manuel Moreno también lo mantiene en la categoría Máster 30 continúa de líder en Máster 40 Antonio Martín en Máster 50 también sin cambio seguía de líder Fernando Arrán y en Máster 60 sin cambios también el hombre del HID pinturas y sabal Juan Trapiello mayor de puntos rojos continúa como líder de la montaña José Manuel Moreno el líder de las metas volante sigue siendo Juan Carlos Fernández primer corredor salmantino Alberto Bejarano del HID pinturas Antonio Martín sigue siendo el primer castellano leonés con el podio de todos los líderes nos despedimos recuerden respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros el pedaleo de los líderes en la carretera con el poder lo mismo con el poder de las metas en el poder económico donde se encuentran todos los líderes en el poder y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.